Grandes inventos de la humanidad, hoy la recena. A comienzos de 1885, cuando la gente trasnochaba bailando y bebiendo, pasaba muchísima hambre. Tengo muchísima hambre, señor Tomás. Señor Pemberton, ahora que lo dice, yo también tengo muchísima hambre. Vamos a cenar. No, yo ya he cenado y usted también, señor Pemberton. Además, no podemos cenar estas horas. ¿Qué hora tiene, señor Tomás? Según mi reloj, son las cuatro de la mañana. Pues yo tengo muchísima hambre. Yo también, señor Pemberton. Pero no nos queda otra que esperar a la hora del desayuno para saciar este hambre voraz. Momento, tengo una idea. ¿Tiene usted comida en casa, señor Tomás? Señor Pemberton, ¿dónde quiere ir a parar? Vamos, vamos, amigo mío, un poco de confianza. ¿Tiene usted comida en casa o no? Por supuesto, tengo pan, torrendos, huevos y una lata de sardines en aceite. Servirá. Tráigalo todo, rápido. De acuerdo. Pero, Pemberton, no podemos desayunar a las cuatro de la mañana. Es muy pronto. No estoy hablando de desayunar, Tomás. No le sigo, la verdad. Pero tampoco podemos volver a cenar. Es que tampoco estoy hablando de cenar, Tomás. Le aseguro que no lo entiendo. Si no podemos cenar ni podemos desayunar, ¿qué vamos a hacer con toda esta comida? Vamos a hacer una comida entre la cena y el desayuno. Pero, ¿eso es? No lo ha hecho nadie. Lo sé. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bien sienta este... esta... ¿Cómo piensa llamar a su invento? Lo llamaré... recena. Recena. ¡Oh! 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 Nos vamos a forrar, Tomás. ¡Nos vamos a forrar! Y así, gracias a Tomás, a Pemberton y a su sensacional invento, podemos trasnochar hoy en día sin miedo a pasar hambre.